Presidente Javier Fernández, porque para mí siempre serás mi presidente Javier Fernández, presidentes de Silva, Vigil y Álvarez Cascos, ministros del Gobierno de España, presidente de la Junta General, autoridades, amigos y amigas. Hace años un grupo de escolares visitaba este palacio. Imagínense por un momento la escena. 40 escolares de 13 y 14 años descubren los rincones, se empujan por los pasillos, asoman las narices a las alas nobles, se sientan en los escaños del hemiciclo histórico. La persona que guía la excursión se sorprende de que haya uno que explica quién preside el Principado, quién preside la Junta General o dónde se coloca cada grupo parlamentario. Hoy, tanto tiempo después, he vuelto a subir esas escaleras para un cometido bien distinto. Prometer el cargo que a propuesta de mis compañeros y compañeras, la ciudadanía ha decidido con su voto inapelable. Vayan por delante mi gratitud y también una confesión. Siento el enorme peso de la responsabilidad. Y ya que hablo de mi partido, del PSOE, quiero tener unas palabras de reconocimiento para alguien que no puede estar aquí por motivos de salud, para un hombre honesto, para mi maestro, para el presidente de honor de la Federación Socialista Asturiana, Pablo García Fernández. Miren, no niego la emoción que siento ni la quiero disimular. Que los sentimientos me retraten. A un lado, la presencia de mi familia, mis padres, hermanos, mis amigos más íntimos, esos otros hermanos que me dio la vida. Sois las personas esenciales de mi vida, de mi existencia. A otro, autoridades de todo tipo y condición, a las que saludo respetuosamente. Tenga la seguridad de que nos encontraremos en el camino para construir Asturias. Estáis también quienes me habéis antecedido. Javier Fernández, Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez Vigil, Francisco Álvarez Cascos. Y quiero recordar a los ya fallecidos, a Rafael Fernández, a Sergio Márquez y a Tiñareces. Presidentes, os miro y me veo. Veo hombres que iniciaron su mandato con palabras más o menos similares. Que quemaron sus naves, gastaron sus tiempos y que se vaciaron para dar lo mejor de sí a favor de Asturias. Os doy las gracias. Este país no se entiende sin vosotros. Y vosotros tampoco os entendéis sin haber sido, sin haber tenido el honor de ser presidentes del Principado de Asturias. Por eso os doy las gracias. Yo voy detrás de vosotros. Pisaré donde ya habéis pisado, donde habéis estado. Hablaré en las mismas tribunas. Además, caminaré por las sendas que habéis abierto con vuestro tránsito de hechos y palabras. En la lista, soy el noveno presidente de Asturias y el primero nacido después de haber sido aprobada la Constitución. Ese azar no me hace ni mejor ni peor, pero sí distinto. Me obliga a tener otra perspectiva, la propia de mi tiempo, la de la España democrática, europeísta y diversa, la del Principado creciente en derechos y libertades, que siempre ha podido con sus retos. Comprende, que aspire también a una mejor Asturias, que lo haga con ambición, ilusión, con osadía. ¿Qué mal futuro ofrecería si hoy empezara resguardándome en el temor, atechándome a la sombra del por si acaso o en la excusa del medroso? Dejadme ser audaz. Permitidme también que intercale alguna reflexión. La primera es sobre la historia de Asturias. La conozco y me reconozco en ella. Me apasiona aprender de sus aciertos y de sus errores. Una historia que está indisolublemente unida a nuestra cultura, cultura que yo defiendo con orgullo, nuestras tradiciones, nuestra forma de ser, también nuestra lengua. La lingua asturiana y una seña de identidad de lesientes de Asturias. No la podemos desear morrer. Tenemos que hacer lo posible para que tenga futuro, para que la podamos transmitir para las próximas generaciones, para que los nietos no descaezan nunca la lingua de los osvuelos. La segunda es sobre el momento que vivimos. Nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra industria, afrontan una transformación decisiva que apareja grandes desafíos. Es cierto. Miren, yo no soy de los que niegan los problemas. Todo lo contrario. Los nombro, los pongo encima de la mesa para darles luz y para que entre todos y todas busquemos soluciones y seamos capaces de superarlos. El mundo está mutando con la velocidad vertiginosa de la red global. Con él lo hacen Europa y España. Y Asturias no se puede quedar atrás. Habrá que cambiar. Y habrá que hacerlo adaptando el ritmo a nuestras circunstancias. Pero siendo conscientes de que la queja lastimera, la negación sistemática y la resistencia numantina solo dejan un legado de ruinas, piedra sobre piedra de oportunidades perdidas. No vivamos de espaldas al mañana, cuando hoy es siempre todavía. La tercera, que a veces se oculta. Asturias, pese a todo y pese a muchos, tiene más futuro que pasado. Para asegurarlo, la primera exigencia es reivindicarse a sí misma, que volvamos a hablar de nosotros con un amor propio y esperanza, con una mirada optimista, consciente de las dificultades, sí, pero sobre todo las oportunidades. Además, lo reitero, Asturias tiene futuro, y yo me niego a aceptar lo contrario. Esta legislatura debe ser la decidida a la renovación, la que se libere de la atadura narcótica del miedo, del andar cansino de la inercia. No intentemos el imposible de hacer fecunda la cobardía. Reparemos en nuestras propias fuerzas. Miren, cada vez que visito un centro de I más D o conozco un programa ligado a la innovación aquí, en Asturias, me doy cuenta de las enormes posibilidades que tenemos. Por eso, el nuevo Gobierno tendrá una nueva estructura que refleje esa apuesta por la ciencia y la innovación. Ahí nos aguarda gran parte de nuestro porvenir. He hablado de tres realidades, historia, presente y futuro, también de nuestras grandes fortalezas. Pero, qué evidencia, no estamos solos. El horizonte de Asturias no separa en las agujas de la cordillera, en las playas que se rinden al mar, ni en las heces de frontera que dibujan el EO y el DEVA, que son ríos cardinales. Jamás se detuvo allí. Pero nunca dependió tanto como hoy de lo que sucede en el resto del mundo, cuando la mayor distancia imaginable se salta moviendo el índice sobre la superficie pulida de una pantalla de teléfono. Al menos, fijémonos en España y en la Unión Europea, como condicionantes propios e inmediatos, como realidades en las que debemos de tener vocación protagonista. Por eso, nuestro porvenir pasa también por ser capaces de conjugar influencia, exigencia y acuerdo con el Gobierno central. Agradezco sinceramente la presencia de los ministros Luis Planas y María Luisa Carcedo, que acuden en representación del Gobierno de España y de Pedro Sánchez, nuestro presidente. Las circunstancias hacen que hoy no podamos tener aquí a nuestro presidente, como saben, era su deseo, con quien me comprometo a trabajar de la mano, tan exigente como leal, en la defensa de los intereses de Asturias y de España. Aprovecho para urgir de nuevo a quienes lo impiden que se configure pronto un Gobierno estatal, ni la conclusión de las grandes comunicaciones, ni las necesidades de nuestra industria, ni la financiación autonómica, ni los planes de futuro para las cuencas, entre otras tantas cosas, están para más demoras. Les pedí antes que me dejaran ser eudado. Ahora les reclamo que entiendan mi prisa. No estamos para tiempos muertos. Me permito hacer una promesa con la ministra y el ministro por testigos. El Gobierno que presida será garantía de que los problemas de Asturias estarán en la mesa del Consejo de Ministros, que no caerán en el olvido ni quedarán orillados. Será habitual mi presencia en Madrid, porque la cercanía, el contacto permanente y la capacidad de acordar con el Ejecutivo de España serán nuestros mejores aliados. Asturias tiene allí gente que la quiere mucho y bien. Y es bueno que esto también se sepa. Permítame que cite a dos personas, Adriana Lastra y María Luisa Carcedo, ambas muy importantes en mi vida. También he de mirar hacia adentro, intramuros de Asturias. En primer lugar, hacia los ayuntamientos. Fui el alcalde más joven de Asturias, con 29 años. Y soy consciente del honor que supone, la responsabilidad que significa y lo duro que se hace cuando eres incapaz de dar respuestas. Cuando te encuentras cara a cara con tus vecinos y tienes que decirles que no, que hoy tampoco puedes atender y solucionar sus dificultades. Por eso, me comprometo a gobernar muy próximo al municipalismo, con máximo respeto para los 78 alcaldes y alcaldesas, también al alcalde de la Viana, que ostentáis la representación de vuestros pueblos y ciudades. Sé muy bien que los ayuntamientos no son administraciones menores de edad, sino actores fundamentales de la política pública. Me he comprometido a visitar todos los consejos de Asturias, y así lo haré. Mi despacho, os aseguro, será Asturias entera. En segundo lugar, me dirijo al resto de Administraciones e instituciones presentes, a la de Justicia, con la que trabajaremos para dotarla de más recursos, la Administración del Estado, a la Policía y Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas, a la representación eclesiástica, a asociaciones, empresarios y sindicatos, y todo tipo de colectivos sociales y económicos. Por supuesto, también a la Universidad de Oviedo. Como antiguo alumno, reforzaré los lazos de afecto y de trabajo compartido. Y, ¿cómo no?, con los grupos políticos de la Junta General. Que no incomode la reiteración. Una vez más, aquí, en esta hora solemne, ofrezco negociación y entendimientos que nos permitan avanzar, que demuestren que anteponemos Asturias a todo lo demás. Con humildad, permítame que les diga que estoy acreditado, siempre gobernado desde el acuerdo, y sé muy bien que el diálogo fortalece, no debilita. No hagamos de esta legislatura una mala copia de la anterior. Que pluralidad no signifique intransigencia, el terreno yermo de la mala política. Asturias, créanme, no se merece bloqueo. Señoras y señores, esta es la segunda ocasión que tengo el honor de hablar en la Junta General como presidente del Principado. Si repasamos lo dicho, encuentro un rastro, se encuentra un rastro, autorretrato bocetado de palabras. Diálogo, cercanía, ilusión, trabajo, ambición, osadía, innovación, cambio, futuro y humildad. Busco y encuentro más cercanía, más acuerdo, más audacia, más humildad, más futuro. Que esta sea mi carta de presentación. Hay otras palabras que nombran metas y banderas y las cité en el debate de investidura. Trabajo, industria, medio rural, reto demográfico. Serán el dietario de mi gobierno. La sanidad, que no distingue entre personas de primera y de segunda. Garantía de equidad y más en un contexto de declive demográfico que hemos de convertir también en oportunidad. La educación, el gran ascensor social que permite que el hijo de un minero y de una dependienta de tienda de los que me siento tan profundamente orgulloso pueda formarse y ser elegido por sus conciudadanos presidente del Principado. La ciencia y la innovación que trazan la nueva frontera de la economía. La igualdad, que es el bien más preciado de nuestra sociedad junto con la libertad. La juventud, porque Asturias jamás tendrá futuro si sus jóvenes no lo tienen. Y permítanme aquí recordar también a todos los que tenemos fuera de nuestras fronteras. Conjuguemos esas palabras sin recelo al cambio, sin temor a incluir nuevos objetivos, por ejemplo, el combatir la soledad, la gran amenaza silenciosa que se cierne sobre las personas mayores. Son mis palabras, las asumo. Dentro de cuatro años, al final de mi mandato, me gustaría volver la vista atrás y reconocerme en cada una de ellas. Una última reflexión. En una época apenas iniciada en que las ideas, la inventiva, la innovación, la capacidad de cambio y la creación constituyen los más importantes factores para el progreso material, la denunciada ecrepitud de Asturias, anímica de Asturias, constituye su más grave deseconomía. No es concebible un futuro de progreso económico si no se regenera y rejuvenece la actitud vital de los asturianos. Y el primer paso en ese camino consiste en afirmar desde la voluntad que la decadencia no es irreversible. No son mías estas palabras. Con ellas cierra su libro Asturias, realidad y proyecto el presidente Pedro de Silva. Hoy están nuevamente en la actualidad. Vuelvo a mi niñez. Aquel niño que se emocionó al entrar por primera vez en esta casa hace más de 25 años. Lo hago recordando a quienes no están. Lo hago recordando especialmente a quienes no están. Especialmente a mis abuelos, los paternos Dionisio y Maruja, los maternos Tito y Lala con los que me crié. Ellos me enseñaron el valor del trabajo, de la constancia y del esfuerzo. Mi abuela Lala, a la que le costaba escribir por sus escasos años de escuela, siempre decía que si volviera a nacer, lo único que querría es poder estudiar para aspirar a un mejor futuro. Como presidente, no quiero que ningún joven repita jamás esas palabras. Les hablaba de mis abuelos. Hoy, en este día, que quedará grabado mi historia vital, los tengo muy presentes. Sé que están aquí. Sin su ejemplo de vida y sin el apoyo de mi familia, amigos y personas especiales, no sería ni lo que soy ni más importante todavía, como soy. Si quieren conocerme, mírenlas. Ellas me hicieron. A todos ustedes, les doy las gracias por estar aquí y les convoco a una esperanza compartida que entre todos y todas, con nuestro esfuerzo colectivo, construyamos la mejor Asturias. Pongámonos a ello. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.